Voy a hablarles hoy sobre María Antonieta de Francia. Muy bien, para comenzar les recordaré que hace como una semana o más días yo subí un vídeo sobre lo que hablaría paulatinamente en el futuro y que más bien se trataría de distintas reinas de Europa, ya sean reinas titulares o reinas consortes. Y a la primera que mencioné fue a María Antonieta, lo que no significa que lo haré en ese mismo orden sino más bien como se me ocurra en el momento en que suba el vídeo. Pero sí, decidí que María Antonieta fuera la primera porque más bien es como una de las más conocidas de esta lista y segundo porque más bien simboliza lo que era ser reinas consortes ya que siempre en todas las casi las coronas de ese tiempo en Europa y desde muchos años atrás no eran simplemente herederas, eran muy pocas las que llegaban a heredar un trono y si lo eran era porque no había más hombres en la línea de sucesión. Y ese era el caso entonces de Isabel la Católica, de Isabel Primera de Inglaterra, de su hermana también la que reinó antes de ella, María Primera de Inglaterra y así, como muchas más pero la mayoría eran princesas obedientes que si el rey decía ya te toca ir a ser la reina consorte del rey de España o del rey de Inglaterra, tenías que serlo, no te quedaba otra porque ese era tu destino y muchas eran conscientes y sabían que no se iban a casar por amor pero sí, supieron cumplir bien su rol y no le importó tanto porque ellos sabían que estaban preparadas para eso. Voy a ir a lo que se trata la vida de María Antonieta de Austria Nacida como María Antonia, a ver si recuerdo el nombre porque es muy largo María Antonia Joana Habsburgo Lorena Voy a comprobar si, cómo se llama porque su nombre es muy largo pero sí, dice que se llama María Antonia Josefa Joana Habsburgo Lorena creo que me lo aprendí bien Dice que nació en Viena el 2 de noviembre de 1755 Bueno, ella era hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Francisco I y de María Teresa I de Austria y de ese matrimonio ella fue la hija número 15 o sea que ellos tuvieron 16 hijos y la mayoría de sus hermanos eran mujeres Disculpenme, soy del campo y al gallo, bueno el gallo canta a la hora que se le antoja así que vaya a saber el que yo grabo vídeos así que bueno, continuemos Entonces, María Antonieta como dije era la hija número 15 de 16 hermanos la mayoría de sus hermanos eran hermanas y su madre María Teresa I de Austria las preparó a todas para ser reinas consortes pero el problema era que ella las criaba así como ya estudiaba arte, estudiaba esto y todo otro pero no se preocupaba de prepararlas como reinas consortes y de hecho a todas las preparó como reinas consortes y solamente a una la dejó casarse con quien quiera a todas las demás las preparó para ser reinas consortes de cualquier reino y siempre los casamientos de sus hijas eran por conveniencia política a veces si uno tenía un enredo diplomático con otro país él llegaba y casaba a su hija de hecho luego de que Austria tuviera una serie de enfrentamientos con Francia decidió negociar la paz con Francia mediante un matrimonio entre María Antonieta y el delfín de Francia el futuro rey Luis XVI los comprometen cuando ella tenía 12 años y él 13 años respectivamente antes de que se haga efectivo el matrimonio María Antonieta pasó un tiempo más como alrededor de unos meses o un año en su Viena allá en Austria y ella bueno antes de eso antes de irse su mamá la buscó un poco más en las artes y de hecho la sometió a un tratamiento ortodónsico que en ese momento debe haber sin anestesia debe haber dolido muchísimo ese como dato extra y ella era muy unida a sus hermanos y ella era feliz de hecho como fanfact ella nació en el día de los difuntos y como que para los supersticiosos dicen que su vida siempre se marcó por mala suerte tampoco era una mala persona simplemente su mamá no la preparó la llevaron muy a temprana edad a casarse con un rey que no conocía por suerte Luis XVI tampoco era mala persona pero también desafortunadamente también su abuelo Luis XV tampoco lo preparó para ser rey aún así ellos fueron menos ostentosos y más preocupados por el pueblo de lo que fue su abuelo Luis XV que él provocó que el pueblo odiara a la monarquía pero su abuelo decía después de mí que venga el caos se despreocupó por gobernar siempre le relegaba la gobernanza a cualquiera a un obispo a uno de sus ministros hasta ya los últimos años ya de de su gobierno recién se puso a cargo él y ahí fue donde empezó a caer la mala fama sobre la monarquía francesa porque antes de él hubo un obispo que él lo mandaba a que haga los tratados de paz a un montón de cosas y Francia todavía tenía buena fama ante su súbdito y también entre el resto del mundo aparte que el rey francés ya Luis XIV el rey sol ya se había metido en muchas guerras Luis XV muchos más entonces el pueblo decía bueno el rey se va a hacer guerra y no se preocupa de nosotros ya pero si eso ojo cuando María Antonieta se casó con Luis XVI ellos todavía eran príncipes o sea eran delfina y delfina porque así se le llamaban el pueblo lo recibió con cariño aunque sí la corte de Versailles la odiaba porque era austriaca porque ya habían tenido una guerra con la austria y prefirieron hacer la paz entonces obviamente estaba ese resentimiento con los austriacos entonces ella al tener 14 años llegar a Versailles de a una corte tan distinta de lo que era su tal austria que más encima el rey era como medio poco sociable ella se sentía como se sentía fuera de lugar entonces ella lo que hizo para sacar su disgusto fue que simplemente empezara a gastar plata del sueldo que le tocaba como princesa consorte así que eso fue lo que hizo se gastaba la plata iba a la apuesta gastaba mucho en vestido en fiesta y en esas cosas de hecho la llamaron Madame Déficit la gente que vivía en Versailles aunque cuando recién se casaron la gente los vio a los dos casarse y vieron la elegancia de María Antonieta que la gente del pueblo lo quería pero la gente de Versailles empezó a hacer una mala propaganda en contra de ella y de hecho cuando ella recién llegó a Versailles ya había una amante del rey Luis XV Madame Duda Berg ¿por qué? ella pensaba esta tipa es austriaca más encima se cree lo más así la veía lo más elegante que existe y yo que soy la amante del rey no voy a delumbrar y se ellas se peleaban un poco el glamour y todas esas cosas pero sí después de un tiempo María Antonieta como que le habla por educación y porque primera no la saluda la ignora y luego después de un baile y al final la saluda y termina la rivalidad pero sí eran más o menos las rivales por la moda porque esa fue la pasión de María Antonieta en un lugar donde no estaba acostumbrada a estar además en esa corte en Versalles las intrigas y todas las mujeres querían ser amantes del rey el rey encima no escondía sus amantes todo el mundo sabía quién eran los amantes también oficiales y oficiales del rey y también tuvo muchos hijos igual que Luis XIV bueno fíjense que los 16 sí fue fiel cuando ya era rey de de Francia y bueno en ese entonces ya saltándonos ya cuando ella era reina de Francia ella un poco empezó todo a aprender ya en el poder a la mala la responsabilidad de una reina consorte y de hecho cuando ellos se casan cuando todavía eran delfines de Francia a ella la obligan porque así era en realidad así era la costumbre de la corte de Versalles al menos en Francia la reina o la princesa cuando ya se casaban así tenían que hacerlo tenían que consumar su matrimonio en frente de todos de todos imagínense eso que te casas con alguien que no habías visto en tu vida te obligan por conveniencia y más encima apenas te casas consumar el matrimonio en una cama donde todos te ven imagínense ahora entienden por qué María Antonieta despejaba sus penas así en las apuestas y en los vestidos y en la moda pero bueno eran los protocolos de esa época igual los partos también tenían que ser en público todos tenían que mirarlos si quieren ver más sobre cómo era la corte de Versalles vean Versalles una serie basada en Luis XVI no en Luis XIV perdón el rey sol de Francia así que bueno continuando en lo que ya estaba hablando María Antonieta con el tiempo se hace más responsable sobre sus responsabilidades y cuando ya logran consumar el matrimonio que es luego de siete años y ya cuando sus hijos van creciendo ella ya va cambiando su manera de ser a sus hijos lo cría más austeros y ya también por el odio que ya le estaba empezando a agarrar el pueblo por la mala propaganda que le hacían los intelectuales de ese tiempo de la ilustración Robespierre y muchos otros más hablaban mal sobre ella entonces María Antonieta más consciente que Luis XVI porque era un poco más vivo que Luis XVI porque Luis XVI fue muy ingenuo lo criaron así y nunca lo formaron como rey y como era el único heredero no le quedaba otra así que ella consciente de la mala fama que tenía la monarquía ella dijo ya yo voy a dejar mis serroches ya soy madre y voy a criar en austeridad a mis hijos y cada navidad ella a sus hijos les decía estos regalos que yo compré no son para ustedes son para los niños que están pasando pobreza ustedes viven en el loco pero ellos no así lo crió a sus hijos María Antonieta y de hecho ella en sus últimos años que pasó en Versalles tenía Luis XVI entregó una vía propia en donde ella se disfrazaba de una gente de la baja clase normal era como en un campo una vía pequeña y ella cultivaba conversaba con las compañeras o sea con sus vecinas y se llevaba a sus doncellas se vestía simple y de hecho ella de pasar a vestirse con otros entonces vestidos porque ojo todo lo que ella vestía en Versalles en los bailes y todo imponía la moda y todas las aristocráticas se trataban de vestirse como la reina ella imponía la moda pero ya cuando se puso más austera ella incluso pidió que la retratasen con un vestido simple que usaba la gente de la baja clase y obviamente lo acomodó lo embelleció y también lo puso de moda así que no sé un vestido simple de ir a la playa podría considerarse elegante si María Antonieta en este momento viviera y diría yo llego me visto con ese vestido y lo pongo de moda bueno eso que hacía María Antonieta ahora lo hacen las cantantes todo lo que ellas se pongan si las ven en la calle con buzo todas andan deportivas si las ven con un vestido de mezclella todo el mundo usa el vestido de mezclella es así de simple pero ella fue una de las primeras influencers junto con la reina Victoria de Inglaterra que ya fue reina titular que también fue una influencer de su época así que más adelante hablaré de ella porque también ella influyó mucho en la moda pero ahora estamos hablando de María Antonieta así que eso es otra cosa pero bien ella llegó a poner de moda ese vestido simple pero aún así la gente siguió hablando mal de ella ¿por qué? porque los ilustrados que querían derrocar a la monarquía empezaron a hacer mala propaganda contra ella contra el rey contra ella pero más contra ella ¿por qué? porque ella era extranjera y a alguien había que echarle la culpa de todo y era si era verdad también que ella era derrochadora pero ella después al crecer porque imagínense tenía 14 años de sus 14 años ¿qué quieren tener? quieren decir ah yo a los 14 años soñaba con viajar por Europa todavía lo sueño pero antes era más volátil eso no pensaba ser madre todavía no lo soy imagínense las tareas que tenía que cumplir María Antonieta una niña de 14 años y le empiezan a hacer propaganda de mala fama contra ella así que bien ella fue el objetivo el chivo expiatorio junto a su marido de la revolución francesa ella la culparon de todos los males si bien Louis XVI hizo poco si hizo algunos cambios desesperados al final antes de ya que los guillotinasen como por ejemplo convocó la asamblea general y dejó de ser monarquía absoluta a ser como una monarquía parlamentaria y más o menos eso fue lo que siguió gobernando Francia después del gobierno del terror con el tiempo fue el mismo sistema que se fue utilizando hasta que ya realmente fue república pero si el reino del terror fue como la primera república francesa entonces digamos que todo lo que nos enseñaron en el colegio no fue tan así es como un resumen ya el rey de Francia no estaba preocupado por el pueblo María Antonieta dice pues que coman pasteles y la gente se odia más todavía a la monarquía y ya decide como que que coman pasteles se dice se enseña que fue la frase detonante para que el pueblo se fuera en contra de la monarquía pero en realidad no fue tan así dije que María Antonieta no fue quien dijo esa frase y que no se merecía el título que le dieron de la reina que derrocha que le gustan los pasteles Madame Déficit y todo eso en parte sí y en parte no primero y así como le explicaba que llegó a un país que no conocía un príncipe que no conocía que sería su futuro esposo que a él tampoco lo prepararon para gobernar y a una corte que era todo el que vivía en Versalles uno lo amaba mucho pero también era afectado por las intrigas que había porque era demasiado corrupto era el palacio de Versalles y era ostentoso toda la gente que vivía en Versalles vivían los vicios o sea no solamente los reyes también todos los aristócratas así que de hecho no solamente María Antonieta y los 16 fueron guillotinados sino muchos aristócratas muchos aristócratas tuvieron que huir también entonces y muchos aristócratas fueron los que prepararon la ilustración sí muchos aristócratas ilustrados como Montier Robespierre entre muchos y de hecho hubieron dos tipos de ilustrados unos que estaban más como una monarquía parlamentaria y otros que estaban más radicales como Robespierre y querían 100% una república y claro ganó Robespierre y él después luego fue guillotinado y Francia adivinen qué no no vivió mejor que los tiempos de Luis 16 no porque aún así Luis 16 mantenía a muchos vagabundos y al igual que María Antonieta con el tiempo se puso una mujer sencilla Luis 16 también tenía hábitos sencillos por ejemplo tenía el hábito de y era un hobby de hecho súper extraño para la realeza incluso para la misma María Antonieta que no le gustaba ese hábito que tenía su esposo el de practicar la cerrajería era un hombre simple no tenía vicios no le fue infiel a María Antonieta también fue un buen padre de familia hogareño no salía nunca del palacio y bueno al final tuvieron que salir del palacio cuando ya vieron que incluso él con su intento de dejar de ser monarquía absoluta de ya que ya cuando no había vuelta y de hecho él no se dio cuenta que no había vuelta sino fue María Antonieta que le dijo sabes que ya no hay vuelta tú hiciste lo que pudiste vamos a tener que huir así que habló con su familia de Austria del sagro imperio romano germánico para que le dieran auxilio así que ellos se fugaron y hicieron una parada en Barents o sea a unos kilómetros con la frontera con Austria y saben que los dos hicieron el error político cometieron el error político de dejarse ver y adivinen qué el pueblo los identificó porque se habían hecho pasar por unos aristócratas rusos pero él anduvo en un carro demasiado lujoso y hicieron una parada para comer y ahí fueron donde los vieron y los llevaron de vuelta a París eso fue lo que pasó y de ahí los tuvieron presos a ambos hasta que se dictó su sentencia de que él sería guillotinado y después claro el pueblo enfurecido asistió a la muerte de ley 16 y los ilustrados los que avivaron toda esta rebelión dijeron bueno hicimos toda una campaña contra María Antonieta algo hay que hacer con ella así que al final después de nueve meses de tenerla presa incluso ella cuando guillotinaron a Luis 16 ella sintió porque fue una cuadra de donde ella estaba presa sintió cuando esto cuando mataron a su marido y ella ya en ese tiempo ella ya tenía como casi 30 años y ella ya había enfermado sufría de muchos dolores la única cosa de misericordia que tuvo fue que le dieron una criada para que estuviera con ella hasta el penúltimo día de su vida porque ya después le cambiaron de criada le pusieron otra que ya estuvo a las últimas horas pero fue la única y también a sus hijos a todos los mataron solamente una pudo huir con el tiempo con los días pudo huir porque los dispersaron a la familia por todos lados al delfino o sea al príncipe su hijo al heredero lo hicieron confesar en contra de su madre dijo que lo acosaba y todas esas cosas para que pudiera ser ejecutada porque ya nada la pillaban y de hecho lo que hizo que más que incluso la frase que ya no dijo pues que como un pastel lo dijo la esposa de Luis XV o sea el rey antes que estuvo de Luis XVI ¿me entienden? ese era el rey como les dije el que merecía ser guillotinado y todo pero le decía después de mí que venga la catástrofe y parece que Dios lo escuchó porque después de eso su pobre nieto vivió un desastre Maxima y Maxima ni lo preparó para gobernar y Maxima era inocente y bonachón Maxima así que eso eso fue lo que pasó y lo que más más que lo de los pasteles lo que arruinó su popularidad de María Antonieta porque aún antes de eso todavía mucha gente la quería era que un aristócrata compró unas joyas y las mandó a pedir todas a nombre de María Antonieta entonces el que hacía las joyas dijo bueno si la reina las manda a pedir tiene que ser y como tenía mala fama de derrochadora esto dijo bueno será que mandó a encargar unas cosas pero resulta que ella con el tiempo no las pagó y se enteró María Antonieta y ya habían rumores y el pueblo decía Maxima Roma así que bueno ella incluso dice pero como yo iba a hacer eso y ella probó como pudo que no era pero la mala fama ante el pueblo ya había quedado en Versalles quedó aclarado el tema pero ante el pueblo no o sea tuvo una serie de sucesos desafortunados así que bueno creo ya que no hay muchas cosas que tenga que decir de ella si hay algo que pase como en el video anterior iré poniendo mientras hablo algunos títulos y algunas cosas en el costado bueno sí que como todos saben murió guillotinada pero no dije la fecha y dice según Google que murió en el 16 de octubre de 1793 en la plaza de la concordia en París Francia que es en esa plaza donde guillotinaban a la gente al igual que su marido que murió nueve meses antes no sé por qué me va a decir 8 que ella ahí mismo en la plaza de la concordia en París Francia y bueno eso es todo espero que les haya gustado el video compártelo si quieren y eso sí denle like y no olviden suscribirse porque yo conozco mucho que me dicen ay vi tu video pero no están suscritos así que eso que tengan un buen día verán que no falta cuando me equivoco cuando grabo un video es típico bueno resulta que sé ahora que estoy editando el video que de hecho lo estoy haciendo justo después de grabar recordé que se me fue a mencionar al brioj el nombre del panecillo que a María Antonieta le gustaba comer y por qué es importante ese panecillo bueno porque yo dije en ese video también que yo para reivindicar un poco su biografía y su vida haría ese video tutorial de ese panecillo que a ella le gustaba y por qué reivindicar su vida porque pasó a la historia lamentablemente como alguien derrochadora amante de los pasteles y no le importaba el pueblo pero más que eso ella debe ser recordada como alguien que estuvo con su familia unió a su familia en los momentos más difíciles como alguien que cuando entendió que estaba derrochando mucho vivió una vida austera en lo posible ya que era una reina y que debe ser recordada como un icono de la moda y una de las primeras influencers de la época contemporánea bueno eso eso es todo ahora sí que adiós y que tengan un bonito día y 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 Gracias.